La Torre De Howard Phillips Lovecraft Desde esa esquina se puede ver la torre. Si el testigo abandona por un segundo el ruido de la vida porteña, descubrirá tras las paredes circulares un aquelarre. El eco del mismo lugar que la humanidad transguarda en la penumbra, bajo diferentes disfraces. La esencia de los cimientos de construcción es tan antiguas como las pirámides y Stonehenge. Allí se suceden acontecimientos incluso próximos a lo cotidiano, que atraen a hados y demonios. Fue lupanar y fumadero de opio. ¿Acaso alguno de sus visitantes haya dejado el alma allí, preso del puñal de un malevo? Pero ve cuando llegó aquella artista pálida, María Crone, que su esencia brotó al fin. Recuerdo que apenas salía para hacer visitas a la universidad. Fue en su biblioteca donde ojeó las páginas del prohibido necronómico. Mortal fue su curiosidad, por lo que recitó aquel hechizo. Quizá creyó que las paredes sin ángulos la protegerían de los abuesos. Pero esas criaturas son hábiles, impetuosas, insaciables. Los vecinos oyeron el grito del día en que murió. Ahora forma parte de la superstición barrial. Pero yo sigo oyendo su sufrimiento y el jadeo de los perros de tíndalos, que olfatean, hurgan y rastrean en la torre. ¡Gracias!